Esta canción hace un más grande que no me tocábamos Se le pregunta a mi corazón Y para toda la raza que anda pescando así de justo Salud chicas a la que nos ayudan a todos sus dedos Estos musquillos Quiero que me ayude a cantar ¿Quién te haces a uno con tu carita y que no te he visto? Y tú te haces a uno con tu carita y que no te he visto Como tu carita y que no te he visto ¿Quién te haces a uno conmigo? Saber yo, dirías que lo que quiero es por él te adorar. Preguntar a tu corazón, si todavía no hay nada, si ahora no me ves así, ya te lo que dirás. Preguntar a tu corazón, si todavía no hay nada, 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 si todavía no hay nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.